Nerva se suma un año más a la campaña de ayuda humanitaria al pueblo saharaui Caravana por la Paz 2020, que intentará alcanzar los 5.000 kilos de alimentos no perecederos como arroz, aceite y azúcar. Al acto de presentación de la campaña han asistido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por varios ediles de su equipo de gobierno, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara, Luis Cruz, y el miembro de la Asociación Nerva Solidaria Chiquimora. Los oficinos que lo deseen podrán acercar sus donaciones a las dependencias municipales del Ayuntamiento, Museo y Biblioteca Municipal, además de los establecimientos colaboradores habituales. Bueno, en primer lugar quiero decirle al señor alcalde que cuando llegó a nosotros los vídeos de todas las lluvias torrenciales y lo que ha pasado en Nerva, que esos días y después de esos días todos hemos sido en Nerva. Esos vídeos que llegaron a nuestras manos, sobre todo los amigos del Sahara, pues los reenviamos y ya transmitimos en ese momento que los amigos del Sahara también fueron hervense en esos días de lluvias torrenciales y de tanto susto y tanto terror porque yo quedé asustado. Como vengo mucho a este pueblo, ¿hasta dónde llegó el agua? Madre mía. También he visto las lluvias torrenciales, los campamientos y eso asusta mucho. Y bueno, pues en primer lugar también decirle que como años anteriores en esta fecha ponemos en marcha el proyecto Caravana Andaluza por la Paz. Y se trata de, pues bueno, a través de los colegios, guarderías, la universidad, la diputación provincial, la recogida de alimentos no perecederos. El año pasado mandamos dos plataformas desde Huelva, unos 50.000 kilos de ayuda humanitaria. Tengo que resaltar que siendo nosotros la provincia más pequeña en su conjunto, en habitantes en Andalucía, mandamos más ayuda a los campamentos que otras provincias que nos doblan. Es como nos triplica en habitantes. Y estamos muy orgullosos de eso. Sabéis que los saharauis llevan el exilio ya 44 años en una lucha pacífica, resistiendo el exilio gracias a la ayuda, a la cooperación, a la solidaridad de tanta gente. Como dice que la solidaridad a la ternura de los pueblos. Y aquí en Huelva, pues toda la provincia hace Huelca. Este municipio incluso, las asambleas locales de los distintos partidos políticos. Tengo que hacer una rueda de prensa también. Me la han comunicado que van a participar en la caravana, en la juventud de socialistas, los nuevos cargos que hará hasta renovado la juventud y demás. Y también me lo han dicho los de Izquierda Unida y que están dispuestos a colaborar en esta campaña tan importante. En este proyecto, quizás sea el proyecto más importante que llevamos a cabo. Porque se trata de ayudarle a resistir el exilio con todo lo que significa el proyecto Estrella, que es Vacación en Paz. ¿Sabe? Los niños así dormotoca, ha provocado todo un sentimiento de solidaridad con la causa saharaui. Muchas familias en todo el estado españocos a niños, se motiva, visita los campamentos y el verdadero viaje lo hace cuando regresa. Porque ver panorama allí, cuando se llega por primera vez, lo que se contempla allí es una tragedia humana, ¿no? Y bueno, pues con todo lo que significa, lo sabe muy bien la familia del chiqui que está presente, sus padres y eso, que motiva mucho cuando se tiene la experiencia de acoger un niño y se visita los campamentos y se ve la realidad de cómo vive. Y en ese sentido, pues, pero este es el proyecto fundamental. ¿Eh? Aparte de la ayuda y de lo que escogemos los colegios, universidad y demás y eso, pues los proyectos que van, ¿no? Subvencionados por distintos ayuntamientos como Salamea, la Puebla de los Más, San Juan del Puerto y otros, ¿no? Y bueno, proyectos para colegios de secundaria, internados y bueno, estamos muy contentos del trabajo que llevamos a cabo en la provincia de Huelva. ¿Eh? Y entonces, pues, una vez más, decirle al señor alcalde que gracias, no se trata de darnos las gracias, sino que reconocemos vuestra ayuda, vuestra colaboración y vuestra participación, que es muy importante. Después hacemos una memoria de todo lo que ha sido los proyectos y lo presentamos en el área de cooperación, ¿no? De por qué ha sido posible que mandemos esta ayuda. Gracias a los municipios y demás, lo que he dicho antes, que han colaborado y han participado y eso es muy importante. Gracias de nuevo. Pues la verdad que las gracias casi más hay que daros a vosotros por mantener viva esta Federación Provincial de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui, porque como has dicho, 44 años son muchos, son más de la cuenta, soportando el terror del desierto, del Sahara, y bajo lo que es el dominio marroquí, que no termina de ceder en lo que es algo que yo creo que a nivel internacional es un clamor de que sea el pueblo saharaui un pueblo libre y, bueno, vosotros hacéis un grandísimo trabajo y esta, que es, como decís, uno de los proyectos, con lo cual nosotros lo que hacemos es ponernos a vuestra disposición y desde aquí lo que quiero hacer es un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de este pueblo de decirles que colaboren con esta caravana solidaria, de que de esos 50.000 kilos que dice Luis que salieron de Huelva, tenemos después el orgullo de poder decir que el año pasado fueron algo más de 3.000 y que este año tenemos que proponernos superar esa cantidad de alimentos que llegarán para pariar todas las deficiencias que este pueblo tiene en aquellos campamentos del desierto del Sahara. Así que, nada más decirte que ánimo, como siempre, de que aquí estaremos a vuestro lado e intentando colaborar siempre en todo lo que sea posible. Sé que esta semana estás comprometido, tengo también una invitación para el jueves en la universidad, voy a hacer también una jornada sobre el tema de asociaciones solidarias, que soy la extensión de donde no llegan las administraciones públicas, allí siempre está alguna asociación, alguna ONG, que se preocupa muchas veces precisamente por eso, por las causas que después las administraciones normalmente dejan desatendidas o no las atienden convenientemente, ahí estáis siempre todas las ONG que forman el tejido asociativo, el tejido solidario en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Así que, yo no te digo más que ánimo y que nosotros, tú sabes más que Nerva es un pueblo amigo, es un pueblo amigo del Sahara, decirle a Chiqui, que bueno, que es un poco ahora el bastión de la gente que recoge a niños para pasar el verano, animar también a aquel que pueda y aquel que tenga interés que lo haga porque, bueno, se trata de eso, de ayudar a ese pueblo oprimido. Así que nosotros nos ponemos a vuestra disposición, a tu disposición, Luis, y para intentar que esta campaña llegue a buen término y que recojamos el mayor número de alimentos posibles para el pueblo saharau. Dependen de nosotros, dependen del resto de países y de pueblos, pues es el único sustento que tiene para poder comer allí, como bien sabéis, no se puede, no hay nada de producción y todo, pues, si los chavales comen allí, los padres comen allí, todo come allí, gracias a la ayuda humanitaria. Y desde aquí, desde nuestra asociación, desde nuestro pueblo, desde nuestro ayuntamiento, pues todos los años, no sé cuántos años llevamos, no los recuerdo muy bien, pero por lo menos... ¿Sus diez años o uno? No, más, 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 más de diez años, por lo menos quince o dieciséis años llevamos haciendo esta campaña, unos años se saca más, otros años se saca menos y desde aquí, pues, hace un llamamiento al pueblo, tal y como ha hecho antes el Arcardi y ha dicho Luis, hace un llamamiento al pueblo de que aporte lo que pueda, lo que bien que pueda, a ver si en vez de 3.000 kilos llevamos este año 5.000 kilos. Claro. Bueno, Nerva ha sido testigo de lo importante que es la solidaridad y siempre ha sido un pueblo solidario. Lo hemos visto en estas últimas inundaciones, ¿no? Que más solidaridad que ha habido con esto no ha habido con nadie, pero sí es lo que tú dices, Nerva siempre ha sido un pueblo solidario, un pueblo que se huerca con la solidaridad y con el pueblo saharaui siempre ha tenido una muy buena respuesta. Bueno, ¿y cómo se organiza ahora esta campaña? ¿En qué punto se puede llevar esa comida no perecedera? ¿Cómo va a ser la distribución? Cuénteme. Pues todavía, cierto, 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 no lo sabemos, pero como otros años, aquí en el Ayuntamiento de Nerva se puede traer alimentos, al Museo Vázquez Díaz se puede llevar alimentos, haremos una campaña en el Instituto y en el Colegio de Recollida de Alimentos, en los centros, que Cadaní y Chabá lo llevan a su clase y después nosotros vamos y los recogemos y después seguramente en las asociaciones y en los comercios de aquí del municipio. Y luego, con esa comida que se recoge, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se hace, no sé, cómo se separa por productos? Eso lo metemos cada, dependiendo de los productos, aceite con aceite, arroz con arroz, ¿sabes? Se va a hacer también un llamamiento que ellos no comen cerdo, ¿sabes? No comen manteca de cerdo y hay algunos productos que, aunque no ponga cerdo, pero sí viene con manteca de cerdo, entonces se lo quitamos del medio y se lo damos a Cáritas o lo llevamos al asilo o algo así y después, pues, va distribuido el aceite en un sitio, el arroz en otro, las legumbres para arriba, para abajo y lo cogemos, lo embalamos y lo llevamos para Trigueros, en Trigueros se montan en los trailers y los trailers los llevan directamente a los campos de refugiados y una vez allí, pues, se separa y de forma racional, pues, se le va dando a las familias. Muy bien. Y, bueno, que hay mucha gente que, con toda la mejor voluntad del mundo, a veces vemos, pues, que da ciertos productos, pero que luego allí al desierto llegan en mal estado, que tienen que ser principalmente productos que sean utilizables, por ejemplo. Ahí está, aceite, arroz, legumbres, leche, conservas. Y, sobre todo, también productos de higiene infantil y demás también es importante. También, eso también. Muy bien. Bueno, ¿y cuánto esperamos recoger este año? A ver. 5.000 kilos. 5.000 kilos. Sí. Nos vamos a poner... 4.995. Bueno, pues, yo creo que podemos terminar con ese llamamiento a todas las personas que nos estén viendo, que Nerva ha recibido mucho en estos días, pero sabe dar mucho también. Vamos a terminar con eso. Ahí está, que seamos los solidarios que hasta hoy hemos sido y que vamos a apoyar al pueblo saharaui. De aquí también hace un llamamiento de que los niños... Hay muchos niños en el Sahara que les gustaría venir a España, cada vez hay menos familias que traen niños y que, por mi experiencia, por la experiencia de mi familia, por los que lo hemos traído, es una de las cosas más bonitas que puede hacer en la vida. Claro. Y que a ellos, ¿sabes? Eso es la gratificación tuya, pero sobre todo a ellos es lo más fantástico que le puede pasar, le va a pasar en su vida, de que pase aquí unos años y sobre todo aquí en el pueblo de Nerva, que se lo pasa genial con su piscina, con las amistades, con lo que es la población, con lo que es la solidaridad. Pero quizás hay mucha gente que tiene ese parón o ese reparo por el tema de... que piensa que puede haber muchos problemas en cuanto a barrera, idiomática y demás, pero que todo esto se resuelve en días. Eso se resuelve en cinco días. A los cinco o diez días, como muy tarde, el niño ya sabe hablar, por lo menos entiende perfectamente el idioma y después puede comunicarse y hacer llamamiento ese, que es lo más bonito que te puede pasar. Claro, porque esta es la otra parte de esta campaña, esta es la de recogida de alimentos, y luego está la de vacaciones en paz que proporciona que estos chavales salgan de esos campos de refugiados, vean que hay un mundo distinto y además se les puede hacer revisiones médicas y poner en orden un poco todo. No es solo traerlo aquí para que pase el verano, sino que también, eso es lo principal. Pero también lo principal es que si tiene alguna enfermedad se le ponga aquí remedio, la higiene bucal, la alimentación, que el niño vaya alimentado y después el vínculo que hace ya con la familia, que tú ya con esa familia tienes un vínculo de por vida, que no es como era antes, que no había móviles, no había WhatsApp, no había… ¿sabes? Antes yo recuerdo cuando mi padre traía al Mulai que había un teléfono en el campamento y llamaban y ese tenía que salir a correr a ver si estaba, ahora no, ahora ya allí, gracias a Dios, hay redes Wi-Fi, tienen unos mejores móviles que otros y continuamente todos los días estamos con ellos hablando. Bueno, y cosas tan impresionantes como que nos comentaban algunas de las familias que acogían niños, niños que se llevan horas mirando cómo sale agua de un grifo, algo que para ellos es impensable donde viven. Sí, sí, algunos sí, otros no, porque ya hay un avance, pero por ejemplo, Cori, el niño que traemos nosotros, las escaleras no sabía subirlas, las subía a cuatro patas y dormía en el suelo y todavía, 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 de vez en cuando se pega el talegazo al suelo. ¿Alguna vez tendremos que decir ya no es necesario hacer esta campaña porque ya el mundo se ha hecho cargo de la situación? Algún día, claro. Sí, un año más nos acogemos a esta solidaridad que no es solo ya, bueno, es toda la provincia, ¿no? Toda la provincia nos unimos y, como bien ha dicho Luis, es una de las provincias que en solidaridad se los lleva por bandera. No va a ser menos Nerva. Nerva va a estar con esos refugiados saharauis que, bueno, están en un exilio forzoso y es por lo que hacemos este llamamiento una vez más al pueblo de Nerva. Sabemos que Nerva tiene contacto con familias, con alguna de esas familias directamente, pero ahora lo que pedimos es esa solidaridad es para una sociedad en la que está viviendo unas condiciones climáticas y geográficas muy extremas. Y es por lo que otra vez, pues, Luis vuelve a Nerva a pedirnos esa colaboración y ahí va a estar Nerva seguro. Yo creo que habría que insistir también, lo decías, Chiqui, antes, la importancia de que esto se lleve a los colegios, guarderías, las escuelas, que los padres se conciencien, que los niños vean y aporten también esa comida para esos niños. Sí, bueno, daremos, tú sabes, la publicidad y la difusión donde sea necesario, pero, bueno, sabéis que aquí el tejido asociativo es muy potente. Los centros educativos tenemos muy buenas relaciones con ellos, en fin, intentaremos abrir incluso más el abanico a los establecimientos, ¿no? Que para cualquier ciudadano o ciudadana de Nerva le sea fácil el ir a colaborar con esta sociedad, ¿no? Esta campaña, coordinada por la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara de Huelve y destinada a la recogida de ayuda humanitaria para ser enviada a los campamentos de refugiados de Entindúf, Argelia, permanecerá en vigor hasta mediados de marzo. Los organizadores han hecho un llamamiento a la solidaridad de toda la provincia de Huelva que el año pasado consiguió reunir 50.000 kilos de alimentos y material humanitario.